Mi referente científica es Gedi Lamar, que fue una actriz y una ingeniera de telecomunicaciones que creo que es un ejemplo muy bueno de que ser ingeniera o ser científica no tiene por qué encansillarte en un perfil porque ella plantó la base de lo que son las comunicaciones inalámbricas de hoy en día pero también pudo seguir su pasión que era la actuación. Mis profesoras de referencia de la universidad de la carrera de ADE han sido Eva Vallada y Fulgencia Vila porque creo que son unas profesoras que no se limitan solo al plano de clase sino que además organizan actividades y charlas para fuera de clase en las que los alumnos también podemos participar. Por la parte de Teleco me gustaría destacar a Clara Pérez Fuster porque creo que es una gran profesional y ya simplemente para terminar me gustaría destacar a mi profesora de dibujo técnico del instituto que se llamaba Lidia porque creo que era muy buena profesora y como anécdota en mi instituto lo que la gente hacía en cuatro años y nosotros lo hacíamos en dos. Me gustaría decirles a las chicas que no se queden en los estereotipos que nos imponen la sociedad que investiguen, que experimenten, que es lo que realmente les gusta que si no les gusta una carrera de ciencias no tienen por qué estudiarla pero que no rechacen una carrera de ciencias simplemente porque les digan que es una carrera de hombres.